www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente yo vivo aquí en esta calle, ya es como seis meses tal vez de lo que están haciendo la construcción, no estoy muy seguro, pero no sé por qué dejaron suspensa la construcción, tenía entendido de que el momento en que ponían esta capa de grava o no, de tierra la que está aquí, iban a continuar con el asfalto, pero no tenemos entendido, los moradores de aquí de la calle, por qué no ha continuado el asfalto, porque vemos que en otras calles que ya están, diríamos, después de nosotros empezaron a hacer el asfalto, ya están concluidas, pero nuestra calle en serio ya está más de seis meses tal vez, entonces los moradores de aquí no saben por qué, tal vez tienen algún tramo, les está faltando asfalto, alguna cosa, no sé, pero sí fuera bueno que nos expliquen cuál es el motivo de por qué no se ha concluido con la etapa de asfaltamiento de la calle. Ahora que estamos en una época que no hay lluvia, entonces sí nos afecta bastante las cosas, los vehículos incluso no podemos ni lavar porque el polvo no se pega enseguida en el carro. Esto es un grave problema que estamos ahorita, el asunto, si usted ve, con el viento y el polvo, yo que tengo el negocio abierto, las 12, 13 horas, en la mañana se limpia y en la tarde está lleno de polvo, los que vienen a comprar en realidad dicen, está vendiendo cosas viejas, pero no es eso, sino es por el polvo que tenemos aquí que es demasiado y además de eso están los niños, están personas de la tercera edad que les van a causar daños y así sucesivamente para todos. Bueno, en realidad, como usted sabe, al principio era una de las mejores calles que querían hacer, pero el problema fue a costo demasiado de todos los que vivimos aquí, entonces hubo ese problema, pero después, entonces se quedó ahí, que estuvo mejor, con un poco de baches, pero no con tanto polvo. Pero como ustedes ven, ya pasa algunos meses y seguimos en la misma situación. Hoy tuve la oportunidad de conversar con un concejal, que supuestamente me supo decir de que están tramitando, o sea, van a haber más presupuesto y se va a hacer, pero no sé hasta cuándo se escuchó que la calle 3 de noviembre estuvo incluido bajo ese presupuesto, bajo eso, pero ahora es la única calle que es una vergüenza para el pueblo, en las calles que están más afuera del pueblo están pavimentadas, y esta que está central está en este problema. Gracias.